Yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4-3, borrosa, como que eran los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, diciendo, yo digo que Bukele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor, y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. ¿Cuál es su cuenta de Facebook? Mi cuenta de Facebook, aquí te la entrego, está en blog. ¿La cuenta de Twitter? Es Twitter.com Nunca he dado una conferencia de prensa, creo que había un par, creo que había como 5 a los 5 años, todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien, pero allá salía contento, estaba riéndose en una manera, estaba carcajada de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota? Profesor, Maestro, aquí de que toda la gente se pregunta por qué la cara de nuégado, ¿tuvo algún accidente usted de chiquito? Todo el mundo se pregunta eso, lo que pasa es que mi mamá, allá en Perú la pilla, ella siempre andaba, cuando andaba panzona de mí, ella siempre andaba queriendo hartarse en nuégado, y como no comió nuégado, entonces el cipotillo, o sea yo, salió con cara de nuégado. Porque estaba en su salsa, ahí en Cuba, con Maduro y con todos los líderes de los ochentas, riéndose y encarcajada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá venimos nuevamente en movimiento con este video, y es que bueno, así como pudimos ver, Sánchez Herén se burló del presidente allá en la Havana, cuando estaba en compañía de sus compañeros revolucionarios de Cuba y también de Venezuela, así como Nicolás Maduro. Y el presidente Nayib Bukele lo vio cuando éste se burlaba por el hecho de que Nicolás Maduro le estaba diciendo Pelele, pues bueno, acá viene la respuesta de Nayib Bukele para Sánchez Herén. Así que no se pierdan este video, ya que acá dirá Nayib Bukele quién es el Pelele de quién. Asimismo, hemos visto críticas, digamos, internacionales para Nayib Bukele por el hecho de ser, como ellos lo llaman, un pro yankee. Pues bueno, acá está la respuesta de Nayib Bukele para esos que lo llaman pro yankee, y acá explica de manera lógica por qué él tomó la decisión que tomó y da una clase a todos esos críticos, y explica de manera lógica e inteligente la manera sabia de cómo está llevando a cabo su gobierno y de cómo está tomando las decisiones y las razones por las cuales ha llegado a tomarlas. En el caso de Maduro yo creo que hay una cosa que me agrada, el hijo de la historia no te salga, bueno, ojalá, porque yo creo que para las personas que venimos no a robar, no a matar a su pueblo, como en el caso de él, pues lo único que nos queda es dejar una huella en la historia de nuestro país. Entonces ojalá y tenga razón en eso y que de la historia no me salga, y que por lo menos dejemos una huella en la historia de nuestro país. Y si se puede ayudar a la región, en el caso, por ejemplo, del aislamiento del régimen, genocida de Nicolás Maduro, y además, fraudulento e ilegítimo, y antidemocrático, bueno, y además que empobrecía una nación tan rica, es increíble como un país, aparte de hermoso, tiene playas en el Caribe envidiables para la mayoría de países del mundo, están nadando en un mar de petróleo, en un mar de gas natural, tienen oro, tienen recursos naturales, tienen 32 millones de personas, que yo, de lo que conozco, bueno, es más, hay gente que nos ha apoyado aquí en El Salvador, hay gente que se va a Estados Unidos y son, terminan trabajando en grandes empresas en Estados Unidos, y uno dice, bueno, ¿cómo dejan ir ese tipo de ceros? Más o menos lo que nos pasó a nosotros con nuestra diáspora, que muchos de nuestros cerebros, nuestra gente más capaz se fue por la incompetencia de los gobiernos anteriores, y cómo destruyeron el tejido social y productivo del país a un nivel de que se fue tanta gente, en el caso de Venezuela es mucho peor todavía, en el caso de Venezuela tienen salario mínimo de 4 dólares al mes, y con la hiperinflación eso varía, es decir, le suben y lo suben a 10 dólares, por decir, el equivalente a 10 dólares, pero con la hiperinflación se vuelve otra vez a 4 dólares o a 2 dólares. Un país tan rico, un país tan hermoso, un país con tantos recursos, ¿cómo puede ser que tenga, cómo puede ser que no hayan podido destruir tanto? Es decir, ni tratando de destruirlo se puede lograr lo que este tipo de sinvergüenzas han logrado con la destrucción de Venezuela. Y nosotros, ya somos similes, por ejemplo aquí, aquí nos han pasado, aquí hemos tenido dos terremotos gigantes, ARENA y el FMLN, pero hombre, ni ellos han logrado hacer lo que el régimen de Maduro ha logrado hacer en Venezuela. Así que, ahora él dice que yo soy, se lee, bueno, yo vi cuando él estaba hablando y estaba diciendo eso, ahí en La Habana, por cierto, ahí en una señal análoga, así 4-3, borrosa, como que eran los 80, parecía una película de los 80, y estaba hablando el señor así con su bigote y todo, y diciendo, yo digo que el bokele es un pelele y no sé qué. Y luego, pero es que de verdad, si fuera una película, nadie lo hubiera aprendido mejor, y de repente sale el célebre expresidente de El Salvador, que aquí parecía un señor todo cansado, todo dormido, salía hablando, se quedaba dormido en las convenciones, en las conferencias. ¿Cuál es su cuenta de Facebook? Mi cuenta de Facebook, aquí te la entrego, está en blog. ¿La cuenta de Twitter? Es twitter.com. Nunca hago una conferencia de prensa, creo que hay un par, creo que hay como 5 en los 5 años, todo el mundo decía, se ve bien enfermo, se ve bien, pero allá salía contento, estaba riéndose de una manera, estaba carcajada de lo que estaba diciendo Maduro. Y digo yo, hombre, ¿cómo se ve que cuando uno está en su salsa, se nota? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los ochentas, riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Porque, ¿en qué le sirvió a nuestro país las relaciones con Venezuela? Y no solo eso, sino, todas las veces que había problemas en nuestro país, el presidente no se pronunciaba. Pero solo había un pequeño problema o acusación o pasaba alguna manifestación en Venezuela contra el régimen de Maduro e inmediatamente el presidente salía pronunciándose a favor del régimen, condenando las manifestaciones o las acciones en contra. Incluso los salvadores se preguntaban, bueno, ¿y tenemos un presidente de Venezuela o de El Salvador? Y todo esto uno dice, cuando decían Yankee Gojón, cuando atacaban a Estados Unidos, cuando acusaban a Estados Unidos de imperialistas, etc. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños? Porque yo no trabajo para los gringos, ni trabajo para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños. Yo tengo que ver cuál es el beneficio para los salvadoreños. Y uno se pone a preguntar, ¿cuál era el beneficio para los salvadoreños de atacar a los Estados Unidos para defender el régimen de Maduro? Teniendo 3 millones de salveños en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, la mayoría de nuestras exportaciones van para Estados Unidos, la mayoría de nuestras exportaciones vienen de Estados Unidos. Estamos, nuestra economía casi que depende de Estados Unidos, si en Estados Unidos se estornuda a nosotros nos da neumonía. La mayor cantidad de empresas que invierten en El Salvador internacionales son de Estados Unidos, los mayores empleadores en El Salvador son empresas estadounidenses. estadounidenses. Y entonces, y uno dice, bueno, ¿quién va a pelearse con Estados Unidos? Ojo, perdimos la ayuda internacional, que gracias a Dios en este gobierno logramos recuperar, perdimos el TPS en ese gobierno, que gracias a Dios logramos una extensión, llámenle permisos de trabajo y de residencia si quieren, pero le dimos tiempo a nuestros hermanos, un año y un año adicional, son únicamente para los salvadoreños. Entonces uno se pregunta, ¿castigaban a los salvadoreños? ¿castigaban la relación más importante que podemos tener? Y no porque yo quiera, o porque yo diga, o porque a mí me gusta, sino porque así es. Por tener una relación que le daba a los salvadoreños nada, pero a ellos mucho. Porque esos cientos de millones de dólares, que vinieron de dinero robado venezolano, y vinieron a parar a cuentas de dirigentes del FMLN, pues hombre, eso no es gratis. Y a cambio fue la soberanía de nuestro país, que se le vendió a Venezuela. Ahí sí se le vendió la soberanía a Venezuela, y ahí sí teníamos un pelele de Nicolás Maduro. En el caso de El Salvador, nosotros lo que tenemos es un gobierno que trabaja para su pueblo. Cuando yo fui a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a Nueva York, y salí de mi reunión con el presidente Trump, estaba afuera un grupo de salvadoreños tepecianos, del otro lado de la calle, pero la policía no los dejaba pasar. Entonces yo crucé la calle, me salté la barda, y empecé a saludarlos a ellos. Y me dijeron, presidente, necesitamos ayuda. En unos meses nos van a sacar, nos van a deportar. Y aunque nos quedemos y no nos logren deportar, no vamos a tener permiso para trabajar. Uno me decía, yo tengo una hipoteca de mi casa, ¿cómo voy a hacer para pagarla? Yo tengo, uno me decía, yo tengo un negocio, ¿cómo voy a hacerla? Lo tengo que vender. Y no tengo tiempo para vender, lo voy a tener que rematar. Otros me decían, mi trabajo es mejor que me vaya, porque mi permiso de trabajo se termina en diciembre. Y entonces nosotros, todo el mundo decía que era imposible, que no se podía. Yo incluso, para ser sincero, pensé que iba a ser, si no es imposible, porque no es imposible para Dios, pero muy, muy difícil. Empezamos a trabajar y logramos, llámenlo como lo llamen, que se extendiera un año hacia el 4 de enero del 2021 y además un año adicional para los salvadoreños en el peor de los casos que se perdieron los juicios. Yo digo, hombre, gracias a Dios, se logró eso. Gracias a Dios, se recuperó la ayuda de los Estados Unidos. Gracias a Dios, bajaron la alerta de viaje para que puedan venir turistas a El Salvador, no solo a Estados Unidos, sino de todos los países que toman de referencia la alerta de Estados Unidos. Y entonces, nuestros 3 millones de compatriotas en Estados Unidos sé que lo agradecen, los millones de salvadoreños que reciben remesas sé que lo agradecen y todos los demás, lo agradezcan o no, deben entender que es vital para nuestra economía. si Estados Unidos no pusiera aranceles mañana y dijera, bueno, así como le pusieron a China y le pusieran 25% de aranceles, perdemos 80 mil empleos en una tarde. ¿Y qué pasa con esas 80 mil familias? Entonces, lo que tenemos en El Salvador es un gobierno que trabaja por los salvadoreños. Y por eso necesitamos fortalecer y lo hemos hecho y le hemos dado vuelta a 180 grados a las relaciones con Estados Unidos, pero no solo hemos fortalecido las relaciones con Estados Unidos. Hemos fortalecido las relaciones con México. México ya nos dio, dijeron que eran 30, pero nos enviaron 31 millones de dólares para el proyecto Sembrando Vida. Ya estamos negociando otro compacto de ayuda para continuar el proyecto Sembrando Vida de México. Hemos fortalecido las relaciones con México. He ido ya en dos ocasiones oficialmente a reunirme con el presidente de México. Me he reunido otras veces con el canciller Ebrard aquí en El Salvador incluso cuando lanzamos el programa. Hemos fortalecido relaciones con países, por ejemplo, con Colombia que tiene varias empresas aquí en El Salvador. La Unión Europea había cancelado la ayuda de El Salvador y aquí vino la representante de la Unión Europea a decirlo en una conferencia que tuvimos en el Salón de Món y ella dijo la cancelamos porque en el gobierno de Mauricio Funes transfirieron fondos de la cooperación europea para la partida secreta del expresidente y ya sabemos para qué usaron el dinero de la partida secreta. Entonces ellos nos dieron la salvedad que éramos un nuevo gobierno y nos dijeron hagamos una cosa si ustedes se comprometen a no utilizar fondos de la cooperación para la partida secreta nosotros reanudamos la cooperación y nosotros dijimos no solo vamos a hacer eso aparte de hacer eso vamos a cumplir una promesa que le hicimos a los salveños de que vamos a eliminar la partida secreta y se puso tan contenta la representante de la Unión Europea y en la conferencia de prensa que frente a todos los medios frente a ustedes dijo no puedo creer lo que estoy escuchando pero ya que estoy escuchando eso ahorita me comprometo con 23 millones de euros adicionales para financiar la fase 2 del plan control territorial sacado el plan control territorial va a tener el dinero que habíamos asignado más los 91 millones si lo aprueba la asamblea legislativa más 22 millones de euros que nos va a la cooperación de la Unión Europea más toda la demás cooperación que está viniendo de Europa ahorita hay un estuvo la canciller con el embajador de la Unión Europea precisamente haciendo un programa contra el maltrato y el abuso contra los niños y las niñas financiado por la Unión Europea y vienen otros proyectos también financiados por la Unión Europea gracias a que quitamos esa corrupción que la Unión Europea descubrió que se habían ocupado sus dineros para transferirlos a la partida secreta no debimos de haber esperado 5 meses es decir probablemente debimos de haberlo hecho antes pero bueno no hay que llorar sobre la leche derramada estuvimos ocupados digamos haciendo otras cosas pero ahora si lo hicimos con contundencia y tú lo dijiste bien de hecho lo debimos haber hecho antes y es algo que lo vinimos diciendo desde antes de ser presidente cuando era presidente electo lo dije varias veces nosotros desconocemos al régimen de Nicolás Maduro y creo que todo este tiempo que pasó no estábamos siendo coherentes porque decíamos que no lo reconocíamos pero ahí teníamos la embajada decíamos que no lo reconocíamos pero ahí teníamos a los diplomáticos trayendo lo que se llama la maleta diplomática que es una básicamente una maleta sellada que no se puede abrir de acuerdo a la convención de Viena en donde no sabíamos que venía allá adentro podía venir diferentes tipos de cosas para partidos políticos dinero etcétera y no se puede abrir la maleta diplomática con inmunidad con privilegios y teníamos una embajada entera con una sede diplomática que prácticamente aunque el presidente estuviera diciendo una y otra y otra vez que no reconoce o desconoce al régimen de Nicolás Maduro pero tiene su representación diplomática ahí tiene sus diplomáticos ahí entran y salen como Juan por su casa los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro y al final entonces uno dice bueno ¿dónde está la coherencia? entonces sí acepto que durante estos meses no ha habido coherencia porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen pero ahí teníamos la embajada entonces lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia ya lo había dicho yo anteriormente antes de ser presidente lo había dicho ya siendo presidente habíamos votado en la OEA varias veces junto con la gran mayoría de países de América ojo no solo estamos estamos hablando de 1, 2, 4, 10, 20 países estamos hablando de casi todos los países de América y habíamos votado con ellos habíamos votado por el TIAR habíamos votado para aislar el régimen pero ahí teníamos la embajada entonces si bien lo habíamos dicho habíamos hecho acciones incluso para aislar el régimen junto con nuestros demás compañeros de la de la de la Organización de Estados Americanos pero no habíamos hecho una acción contundente como era la expulsión de los diplomáticos como en muchos de los países que también han desconocido el régimen de Maduro incluso formalmente pero tienen su embajada ahí en sus países y no han expulsado a sus diplomáticos creo que también eso es una incoherencia entonces nosotros en un acto de coherencia tarde tal vez lo hubiéramos hecho hace 5 meses pero bueno lo hicimos el sábado ordenamos la expulsión de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro y vamos a aceptar diplomáticos que envíe el presidente encargado hago la hincapié en encargado porque hay gente que nos dice ¿y por qué usted reconoce a Nicolás Maduro porque no ha sido electo democráticamente pero reconoce a Guaidó que tampoco ha sido electo? lo que sucede es que en la constitución venezolana y esto pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben cuando no hay presidente se encarga un presidente para el efecto de poder manejar el estado mientras se convocan elecciones libres democráticas y por supuesto supervisadas por la comunidad internacional para que tengan validez y legitimidad entonces nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela para que pueda convocar elecciones libres y democráticas si los venezolanos escogen a Maduro pues ni modo aunque no quisiéramos lo aceptaríamos evidentemente no lo van a escoger no tienen el 10% de aprobación pero hipotéticamente en un universo paralelo si lo escogieran pues bueno sería el el mandato soberano del pueblo venezolano pero lastimosamente el pueblo venezolano ha tenido la oportunidad de tener de tener elecciones libres y es por eso que nosotros no solo expulsamos a la a la delegación sino que invitamos a la otra delegación para poner más presión internacional sobre el régimen y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen es un poco incoherencia yo la acepto yo la tuve pero ya no la tenemos gracias a Dios incoherencia de desconocer un régimen y permitir una sede diplomática con inmunidad y con todas las prestaciones y privilegios que tiene una sede diplomática la coherencia de si se desconoce el régimen pues hay que expulsar a sus diplomáticos ellos en represalia y en reciprocidad como dicen ellos expulsaron a nuestros diplomáticos pero como nosotros desde el inicio desconocimos el régimen nunca nombramos funcionarios para la embajada de Venezuela de hecho el 100% de funcionarios de la embajada de Venezuela fueron nombrados por la administración de Sánchez Serén los amigos de Nicolás Maduro es decir que Nicolás Maduro en su intento de reciprocidad como dice él expulsar a sus amigos tanto que yo no sabía quién era el embajador y pregunté bueno quién es el embajador y me pasa en la ficha el embajador FMLN totalmente estudió en Moscú en el tiempo de la Unión Soviética ni siquiera en el tiempo de Rusia en el tiempo de la Unión Soviética unos años después de la crisis de misiles de Cuba fue embajador en Cuba desde el 2009 cuando entró el gobierno de Mauricio Funes ahora era embajador desde el gobierno de Salvador Sánchez Serén en Venezuela y obviamente escogían muy bien a sus mejores cuadros para enviar a Cuba y a Venezuela y bueno pues ahora su compañero y amigo y camarada Nicolás Maduro la acaba de expulsar de su país y le dio 48 horas que eso fuera rápido entonces yo creo que es un acto de coherencia si acepto que debimos de hacerlo antes y hago un llamado a los demás países que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro pero que aún tienen sus sedes diplomáticas con todos los privilegios que eso les da pues que hagan ese acto de coherencia y que expulsen a esa sede diplomática de un régimen que ya desconocen profesor eh maitro aquí de que toda la gente se pregunta por qué la cara de nuégado tuvo algún accidente usted de chiquito o algo todo mundo se pregunta eso lo que pasa que mi mamá ya espero la pilla ella siempre andaba cuando andaba panzona de mí ella siempre andaba queriendo hartarse nuégado y como no comió nuégado entonces el cipotillo o sea yo salió con cara de nuégado la pilla